aquí tienen lo que hay que sacar esto para trabajar más cómodo tienen que sacar ese tornillo ese tornillo el de arriba y ese y sale el guardado completo una vez que saque el guardado completo ahí vas a encontrar el los cuatro tornillos que son de la luz s este que está aquí ese que está arriba aquí y en lo que está acá atrás otro tornillo una vez que sea que esos cuatro días tenga cuidado tiene que aguantar con esta mano aguante el foco para no se cague si tienes otra persona mucho más fácil todavía una vez que saque la bombilla la pieza que tiene que reemplazar es esta pieza que está aquí como ustedes ven tiene los sensores esos dos sensores parece que están quemados y eso es lo que hace que todas las luces lo que no me estaba trabajando era esta parte la señal la luz de parking light trabajaba las luces en la y también trabajan pero todo está controlado por este mundo ese módulo es lo que controla todas las todas las luces la headlight la regular la high beam y la low beam el marker light que es el del lado que trabaja este marker light trabaja el parking light y también el eso tiene otro nombre parking light y la luz de running running day light light el low beam high beam todo eso es controlado por este módulo que está aquí todo eso uno cuando saca la headlight cuando saque el foco pues está en eso ves que está conectado a este módulo saca saca ese switch con cuidado sale ese también se saca pero ese es el que controla el calor porque se pone bien caliente las luces LED se ponen bien calientes eso es lo que calienta eso es como una neverita que enfría la headlight entonces está de ahí adentro está el módulo ahí cuando tú saca la bombilla está este ese módulo y está el módulo pequeño que le estoy enseñando que tienen que cambiar y eso es voy a cambiar lo que antes tú ibas a AutoZone y comprabas dos bombillas de dos filamentos que valían 399 pues yo pagué 199 dólares con los taxis eran 186 a los taxis para cambiar el módulo para la señal porque el auferio que se dañó ahora tenemos otra vez señales luz larga los corta parking light en daylight running time lights ahí está ahí está el trabajo no cogió mucho tiempo me cogió algunos 20 minutos en en sacarlo eso es una llave 10 larga si tiene un taladro eso de batería sale más fácil o con un ratchet también yo lo saqué porque el taladro me hacía falta un adapter que lo había dejado en la casa y entonces pues ahí es donde se cambia también les voy a demostrar una leve demostración esto va a ser corto hablando de las luces para personas que tienen camiones del 2018 de la mitad del 2018 en adelante después de junio por ahí julio fue que empezaron a salir el modelo 126 de la freiland en el cascadia que es parecido al evolution pero es el modelo más adelantado el último modelo que salió el 2000 de mitad de 2018 a 2022 ahora sigue siendo el mismo modelo entonces un presente muy cerca no sé el 2000 este del 2019 2019 en el cascadia 196 243 wheelbase tiene un detroit de 15 moderado a 505 caballos de fuerza y lo ven 505 caballos de fuerza este filtro es el filtro de air dryer yo sé que cambiarlo cada 100 mil millas una vez al año yo lo cambio aquí adentro está el filtro de la cabina del aire acondicionado también ten pendiente a ese se ensucia bastante el air dryer que es este que está aquí verdad windshield washer fluid estamos de una vez verificando todo lo que está bien aquí a este se le cambió arriba la tapa el sello de la tapa porque estaba bloqueando todos los cubrieron bajo garantía entonces otra leve demostración si ustedes pueden ven aquí y dice headlight adjustment por aquí vete sacas esta tapita que está aquí son una tapita está aquí tú la sacas y ahí va un tornillo esto de 25 para la derecha levanta el foco de la luz para la izquierda baja la luz si la luz está muy alta y la gente se está quejando que anda con las luces cortas y que está enfocando mucho porque estas LED alumbran un montón pues ahí está el headlight adjustment para este camión 2018 y medio en adelante 2019 hasta el 22 estamos en el 2023 ahí tienen el headlight adjustment vamos a verificar por el otro lado a ver que esté todo bien porque mañana vamos a trabajar ese es el filtro nuevo que se instaló ustedes vieron el video por qué se tuve que ver ese filtro porque la bomba se fue 17 ahí está todo se puso una bomba nueva de diésel el aceite está todo bien está todo bajo control acabamos de poner el wiper nuevo los wiper de este camión de 24 pulgadas eh 2019 24 pulgadas el antifree colfil está bien aquí ya que ven ya yo había sacado aquí la tapita se me perdió la tapita no sé qué parajo pasó con ella pero se me perdió y si puedo sacar quizás un retrato ahí para que vean qué tipo de tornillo es ok no puedo pero ese ahí está me parece que es un T25 si no me equivoco eh todo aquí se ve bien no se ve que hay un poco de aceite ahí se ve pero eso fue lo que la tapa que cambiaron y atrás eso se mojaba muchísimo ya no se moja aquí estamos así que es la transmisión los frenos me quedan engrasaditas hoy el mecánico pasó por aquí me dijo que todavía me quedan frenos buenos mi gente los quiero conco este así que buen día por ahí estaremos hablando breve el gurú de los boricuas o el gurú boricuas de los camiones deseándole un próspero año nuevo y que todos sus deseos en este año se le concedan como era que decía Walter paz y amor y felicidad y mucho 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 no me acuerdo buen día por ahí mi gente el gurú boricuas aquí saludándole chao